¿Qué es el equipo de Necaxa? Y tuvimos situaciones de gol que no concretamos, ¿no? Obviamente después, al arranque del segundo tiempo, Necaxa se adelantó un poquito a las líneas, los primeros 5 o 10 minutos, pero después volvimos a tener el control del juego, ¿no? Las estadísticas están para romperlas también, eso no nos preocupa a nosotros, nosotros tenemos que pensar en el presente. El presente hoy nos indica que se hicieron las cosas muy bien, hicieron una pretemporada de los jugadores muy buena, donde seguramente se les pidió mucha intensidad en cada juego, y bueno, hay que jugar partido tras partido, no hay que pensar en lo que ya pasó, porque lo que pasó no lo puedes remediar, hay que ver el presente, entonces no hay que cargar con lo que ya pasó, el presente es este, los jugadores son los que están acá, y así vamos a salir adelante, y los jugadores lo tienen bien en claro eso.